¡Suscríbete! Quiero, tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristina Si tú te alejas y no regresas, ay me lastimas Cuánto te adoro, dulce Cristina, ya no podré vivir Si tú muy lejos estás, regresa mi vida, no me hagas pensar más Enamorado estoy, tan joven sin mi vida Enamorado estoy de ti, dulce Cristina Si tú te alejas y no regresas Ay me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristina, ya no podré vivir Si tú muy lejos estás, regresa mi vida, no me hagas pensar más Enamorado estoy, tan joven sin mi vida Enamorado sí, de ti, dulce Cristina He comprobado que yo te quiero Tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristina Mi 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 dulce Cristina